Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Y bueno, se viene, se viene, se viene el Black Friday. Es decir, prepara tu bolsillo, prepara el TV llegar porque nos vamos a bajar del bus. Y el día de hoy te voy a recomendar los plugins que para mí valen la pena, los que yo creo que pueden servirte y ayudarte para algo. Ojo, en cuanto a mezcla y en cuanto a masterización. El primero es de Isotope. Amigos míos, está el Nectar 3 Plus. Este es un plugin que básicamente es especial para las voces. Ok, tenemos este man, la verdad está en 60 dólares. No es que sea muy, 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 muy barato, pero tampoco es que sea muy, muy caro para el precio real que él, porque él vale 250 dólares. Otro que vi que me gusta muchísimo es este claro de Sonox. Este plugin es súper chévere, es súper intuitivo y es un ecualizador que te puede ayudar. Y es del nivel de FabFilter. Y está, mira el precio, 34 dólares. El precio de lista, el normal, es de 134. Le están bajando 100 dólares. Está en 34 dólares. Este, mi hermano, mis amigos, este yo lo tengo, lo uso bastante. Me gusta muchísimo la simplicidad. Es muy práctico. Bueno, ¿qué te puedo decir? Me gusta muchísimo este modo. Me gusta también este, que es ya un poco más especial, más quirúrgico. Otro de Oxford es este. Este es un viejo conocido, un guerrero de mil batallas y que aún está vigente. Mi hermana, aún está vigente. Este man va a pasar. Yo creo que pueden pasar los plugins que tú quieras, las compañías que tú quieras. Y la gente aún va a estar usando este Oxford Inflator. Amigos míos, este Oxford Inflator vale mucho, mucho, mucho la pena. Ya saben. Vamos a continuar acá. Este me gusta muchísimo. Está en 40 dólares. Ah, y el Oxford está, el Inflator está en 40 dólares también. Este es de Baby Audio. Se llama el Smooth Operator. Y este, amigos míos, es básicamente la competencia del Golfos y del Sud 2. Entonces, si no tienes el Golfos o no tienes el Sud 2, que esos dos valen bastante dinero, puedes usar este Smooth Operator. Este man está en mi plantilla de Master In. Lo uso bastante y funciona súper bien. Eso sí, hay que saberlo usar y usarlo con moderación. Porque te puedes tirar toda una mezcla si no lo sabes usar. Ok, continuamos. Encontramos, y todo esto está en Plugin Boutique. Este salió hoy, lo vi, me pareció muy interesante. Este es el Real Phones Professional Pack. Tiene otro que está el Lite, el Lite Pack, que vale 41 dólares. Pero este Professional Pack me parece interesante. Está en 60. ¿Y qué hace este man? Básicamente, con este plugin tú puedes revisar tus masterings, puedes revisar tus mezclas. Tiene presets de headphones, de estudios. Entonces, tú puedes, por ejemplo, ver cómo suena tu mezcla en este estudio. O cómo suena tu mezcla en un carro. Me parece bien interesante lo que puedes lograr y puede ser, pues, te ayuda básicamente para que referencias tu trabajo. Eso es lo que hace este plugin. Pero es muy, muy, muy bueno. Continuamos aquí en Plugin Boutique. Bueno, está la gente de Denise Audio. Aquí no seleccioné ninguno en particular, pero me llamó muchísimo la atención. Por ejemplo, el Perfect Plate. Este Plate, 24 dólares. Está súper barato, súper, súper. Este yo lo uso muchísimo en las baterías, en las voces, en las guitarras. Y suena muy bien porque tiene un montón de parámetros que tú puedes modificar como tú quieras. Tienes iPad Filter, en fin, tiene un montón de cosas. Está también este plugin que se llama Dragonfire. Y este es un plugin muy, muy popular. Fue muy popular, sobre todo el año pasado. Y en este año mucha gente lo está usando y vale mucho la pena. Y está en 42 dólares. Está bien. Está el Perfect, el Plate XL. Y está el Perfect Room. Este Room me parece top. Continuamos. Bueno, bueno, llegamos a una compañía que a mí, en lo particular, me gusta muchísimo, que es Tokyo Dawn Labs. Yo tengo bastantes de estos manes y solamente me falta uno. Y creo que voy para esa en este Black Friday. Amigos míos, solamente por decirles algo. Si ustedes tienen la oportunidad de agarrar este TDR Nova Gentleman, el TDR Kotelnikov, el Gentleman, el TDR Sleek EQ Mastering. Con estos tres manes tú puedes masterizar cualquier track que se te ponga al frente. Con estos tres manes. No necesitas más. Y funcionan súper bien también si hablamos de mezcla. Claro que para mezcla yo uso más el Molot, el Gentleman y el Sleek EQ. Pero como pues estamos hablando también de plugins para mastering, estos tres manes son muy chéveres. Ok, continuamos con la gente de Waze Factory. Dos plugins de Waze Factory que no pueden faltar en tu arsenal son este man, el Spectre. Este lo usa muchísimo este productor o ingeniero de mezcla súper famoso. Que ahorita Jason Joshua usa muchísimo este man y yo uso bastante este en la mezcla, el Track Spacer. Para abrir espacio entre un track y el otro, este man es una belleza. Y miren, 29 dolarito y este está en 50. Aprovechen, aprovechen mis queridos hermanos. Yo sé que el dólar está hasta las nubes, nos están dando por la cabeza. Pero aprovechen porque están baratos. Ok, este aquí ya me fui para otro lugar. Me fui para PluginFox, como les había dicho. Este es un bundle que tiene 50 plugins de la compañía Plug & Mix. Si tienen la oportunidad de hacerse de este bundle, está en 40 dólares. Tienen de todo. De todo. Absolutamente lo que tú quieras tienen estos manes para mezclar, para mezclar, sobre todo. Pero bueno, a la hora, la verdad, nada importa en el audio. Después de que todo suene bien y que no te descubran, puedes usar lo que quieras, donde tú quieras. Plug & Mix, aquí en PluginFox. Continuamos. Aquí ya estamos en Audio Deluxe. Y nos encontramos con el agente de MIA Laboratories y el Musical Super Bundle. 29 dolaritos y tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6 plugins que te van a ayudar muchísimo para modelar tus audios. Te ayudan un montón y son súper sencillos, sobre todo los super, que solamente es un knob, darle un poquito y listo. Ok, tenemos este man de Master in the Mix, que básicamente entra como en la puja o en la pelea también de este, del Smooth Operator, del Sub 2 o del Golfos. Solo que este yo lo uso o funciona a mi concepto mucho mejor como en temas de mezcla. Para Masterización, creo que el man aún no está ready, pero funciona bien. Funciona bien, por ejemplo, en un bus de las voces, porque él encuentra las resonancias que más, más, que tú ni te imaginas, este man las encuentra. Y aborda muy bien, la verdad es que lo hace bien y está barato. Está en 43 dolaritos, pueden intentarlo. Seguimos acá con este Audio Deluxe. Este es tal vez el más caro que yo les voy a recomendar. Este es de United Plugins, el Uni Channel. Me gusta muchísimo y yo lo uso bastante porque tiene tres combinaciones. Tienes tres preamps, tienes tres ecualizadores y tienes tres compresores. Alemán, un americano y un británico, clásico. Pero entonces te da la opción de poderlos mezclar. No es que solamente tienes tres, sino que puedes hacer tres combinaciones con tres propuestas. Es decir, tú puedes crear básicamente 27 plugins con este man. ¿Verdad? Porque tú puedes tener, por ejemplo, el preamp alemán con el ecualizador americano o con el compresor británico. Puedes tener el preamp británico con el ecualizador alemán con el compresor americano. Entonces, me parece que es muy, muy, muy chévere darle la oportunidad si tienen la chance. ¿Ok? Continuamos con el último que encontré, esta compañía BBE. Amigos, estos personajes, los racks, los racks de esta compañía, en muchos estudios te encuentras este tipo de racks. Entonces, tienes la posibilidad de tenerlos en plugin. Y por 50 dólares te puedes llevar cuatro procesadores. Que tienen, pues obviamente, emulan la característica del hardware. Y que es hecho por la propia marca, BBE. Entonces, vale mucho la pena que si tienes la posibilidad, te informes un poco sobre estos personajes. Y le metas candela, porque lo puedes usar muchísimo en tu mix bass, en tus buses de batería, en tus buses de voz, en tus buses de guitarra. En fin, lo puedes usar en todo lado. En un track de la voz solo, lo puedes usar en un track de bajo. En fin, este man es súper chévere. Y bueno, amigos, no quiero hacer más largo el video. Estas son mis humildes recomendaciones para el Black Friday. Hasta ahora, hasta el día de hoy. Porque de pronto mañana salen nuevas promociones. En dos días salen nuevas, en tres días salen otras promociones. No me quiero volver loco. A lo mejor más adelante, si veo alguna promoción súper así para que nos volvamos todos locos. De pronto vuelvo a hacer otro video sobre el Black Friday. No sé. Pero por lo pronto, si te gustó, ya sabes, deja tu like, deja tu comentario. Y nos estamos hablando. Ok, chao, chao.